Demanda de plagio contra el tema musical de la bicicleta de Carlos Vives y Shakira. Esto es Az Eric Rosas. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de suscribirte y darle me gusta para poder seguir subiendo más contenido. Volviendo a la información destacada del día de hoy, me doy con la sorpresa de una demanda de plagio, pero para poder opinar hay que conocer la noticia en sí. Que la denuncia fue interpuesta por el compositor cubano Liban Rafael Castellanos Valdés y su discográfica MD RB Music, que lo representa musicalmente. Y alega que la popular canción, la bicicleta que ganó el Grammy a Canción del Año y Mejor Grabación del Año, es una copia de su tema Yo te quiero tanto, publicado en 1997. Espera un momento, ¿y quién es? Eso nos preguntamos todos. Pero en fin, siguiendo con la nota, podemos decir que ante la demanda por plagio de acuesto en contra de Sony, Carlos Vives y Shakira, un juez español ordenó detener los derechos de autor de dicha canción, La Bicicleta. Esta medida fue tomada con base en las normas de la Sociedad General de Autores y Editores, que establece que se deben suspender los pagos relacionados con los derechos de autor de la canción afectada hasta que se dé una resolución judicial. Entre tanto, el equipo de prensa de Carlos Vives en Colombia, emitió dar declaraciones y Sony destacará la demanda. O sea que ellos apelarán. Mientras, por parte de Shakira, no es la primera vez que se le llama a los estragos por el origen de sus canciones. Ya en el proceso, Poldino Posteraro Ariza, gerente de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, explicó el proceso que viene ahora con esta demanda, diciendo que es el valor agregado que tienen los que crean. En Colombia y en el mundo, sucede que si hago una composición y tengo los derechos patrimoniales, estos derechos los puedo ceder, vender o quedarse con ellos. Eso expresó... Ahora, el tema de plagio es algo bastante delicado. Es más, plagio de cierta manera las melodías, pero en una frase debe entrar en determinarlo el juez. Hay que mirar el marco, el antecedente de la canción original, del supuesto plagio que no hay. Que no es un tema tan fácil de determinar por un juzgado. Hay que saber leer e interpretar ese tipo de denuncias, ¿no? Ahora, en mi opinión, yo no le veo nada de plagio en ambas canciones. Ahora, porque solo utilizaron la frase, te quiero tanto, no es para indicar que es un plagio. Ya que si fuera así, los siguientes cantantes como Dana Paola, Guzzi, Ode7, Sergio Dennis, Bima Padmas y Vampiros, y entre otros tantos cantantes que utilizan las mismas palabras, pero con diferentes melodías, hasta hay películas, series, hasta novelas. Y creo que ese tal Iriban es tan loco. No sé qué le pasa. Ah, ya sé. Lo único que está generando es que escuchen su música y gracias a esta demanda de plagio se está haciendo conocido. Y de verdad, hasta ahora no veo la similitud de ambas canciones. La he escuchado como cinco o seis veces, las he comparado. Y de verdad, no sé qué estarán pensando el juez de la Corte Española, pero como dice Carlos Vives, aquí no hay plagio. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Aquí les dejo el enlace de la canción La Bicicleta de Carlos Vives y Shakira. Les dejaré el otro, pero no sé, no se me da la gana. Pero no se olviden de suscribirse y darle a la campanita de notificaciones y seguirme en mis redes sociales. Esto es AzErikRosas.